¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? En este video vamos a jugar al restaurante o al café con mis bebés Reborns Así que hoy me van a acompañar al sótano a abrir este restaurante Prepararlo para vender cositas ricas, vamos ¡Bienvenidos a mi sótano! Y sí, 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 mi sótano no tiene nada de buena luz, lo sé Pero acá es donde vamos a estar haciendo este restaurante y tenemos todo lo necesario Voy a empezar por hacer mi parte favorita y que es la área de los postres Miren, esto va a ser por acá Esto es lo que voy a usar para el área de los postres Y en el área de los postres vamos a tener helado porque no puede faltar Va a estar por acá Miren qué bonito Tiene de muchos sabores Miren, miren, miren Por acá tenemos donuts Vamos a tener donuts también como postre Miren, tenemos pastelitos, pan, tenemos muchas cositas Así que, talleta, creo que este... no, esto es pasta Vamos ahí Quiero poner como algo de exhibición con los donuts aquí Pero no sé qué nos funcionaría Esto no se queda Miren, sería cool ponerlos acá Ok, miren, lo ponemos acá y ponemos esto ahí para que lo detenga Y ponemos unas cuantas donuts de exhibición aquí como así, ¿saben? Como para que se vea, llame la atención Se vea delicioso, miren qué rico Tenemos donuts de diferentes sabores, miren qué rico Ok, vamos a poner, vamos a poner estos dos acá abajo Ok, entonces vamos a poner el resto de las donuts ahí Si alguien quiere el primer sabor Un pasito diferente Y esa por ahí es el área de los postres Y esta pizarra por acá va a tener los especiales del día Menú del día Perro caliente Perfecto, ahí está el menú del día Tenemos pizza, perro caliente con papas Espagueti con albóndigas y pan con frijol Ok, ahora vamos al lado de las cocinas Donde se va a preparar lo rico, lo sabroso La pizza, la pizza va a ser preparada por aquí Vamos a poner todo por acá Bien ordenadito, vamos a sacar esto Vamos a poner eso por ahí Y vamos a darle, este sería la harina, ¿saben? Entonces vamos a despedazarla Qué sucio está eso Vamos a poner eso por ahí Ignore la suciedad Ok, perfecto Miren toda esta verdurita, comidita Esto lo vamos a poner por acá, miren Por acá Y alguna que otra cosa en la refri Así que vamos a hacer eso reinado de ahorita En este comedor, restaurante como sea Vamos a tener, miren, esto Que son como chips por si quieren comprar También saben, siempre es bueno tener He visto que muchos tienen como así una parte donde hay como chips Saben, tortillitas, papas, como le digo Súper bien, vamos a quitar esto De bebidas tenemos esta Vamos a tener varias opciones ¿Dónde ponemos esto? Vamos a ponerlo por acá Vamos a tener esta opción Que esta va a ser una bebida de menta con leche Va a estar riquísima Y por último, que esto es muy importante Que es la mesa Me he puesto esta bata porque está muy frío acá abajo Y bueno, vamos a poner la mesa por acá Con las dos sillitas Perfecto Ok, ahora vamos con el último tour Tenemos el área de postres Tenemos la mesa donde van a comer Tenemos el menú Tenemos el área de la pizzería Y el área del resto de las comidas El área de las papas Y esto es todo Comencemos a jugar Oigan, ¿no tienen como hambre? Ay, oye, sí, tengo hambre Tengo una idea ¿Sí vieron la pizzería que abrieron allá? Allá por la casa que llamaría Que siempre pasamos Sí, yo la vi ¿Y si vamos ahí? Sí, estoy de acuerdo Chicos, no me van a creer Pero ya me vieron mis clientas Clientas Son tres Tres días Me quitaré esto rapidito Me voy a poner mi delantar Porque tengo que ir a tejer esta gente Está todo feito Pero no importa Es de gente trabajadora Muy buenas tardes Señoritas ¿Cómo están? ¿Qué hace la nena tirada ahí? Disculpe Oye, ¿estás bien? Está tirada ahí Porque no hay silla Ay, no ¿Cómo van a creer? Ay, no Espérense Ahorita traigo una rapidito Miren, aquí hay una Aquí hay una Ay, no Qué vergüenza contigo Perdón Me hubieran dicho Antes Ven aquí Ay, no Qué vergüenza Ay, no Me hubieran dicho Cuando entraron Que faltaba una silla Yo la hubiera jalado Siempre hay sillas necesarias En este restaurante Para cualquier Bueno Me gustaría saber Qué van a ordenar Voy a tomar su orden Qué van a ordenar Si quieres empezamos Por ti Miren señorita hermosa Tenemos pizza Perro caliente Espagueti Albóndigas Pan con frijol ¿Qué le gustaría? Ay, honestamente A mí se me antoja Una pizza Una pizza Claro que sí ¿Cuál es su nombre? Disculpe Yo, Bryson Ok, yo, Bryson Que me antoja Una pizza Perfecto Eh Pizza Muy bien ¿Y a usted Qué le gustaría? Disculpe A mí A mí me gustaría Pan con frijol Me gusta el frijol Ok Pan con frijol ¿Su nombre? Disculpe Briseira Briseira Claro que sí Y si le antoja Dice Pan con frijol Claro que sí Perfecto Y ya por último Sería usted ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Para empezar Mi nombre es Nashly Nashly Bien Perfecto Y le gustaría Me gustaría Perro caliente Con papas Ok Perro caliente Perro caliente Con papas Ok Perfecto Y aquí tenemos La orden Pizza Pan con frijol Perro caliente Con papas Muy bien ¿Se les antoja algo De tomar? Tenemos Limonada con fresa Y tenemos también De esta bebida Leche con menta Sí por favor A mí me da por favor La leche con menta Voy a compartir con Briseira Sí Yo comparto con ella Y a mí me da La bebida con fresa Y limón Ok Perfecto Entonces Nashly Pide de día La de limonada Perfecto Vamos a la hora Con la pizza Vamos a sacar Pan Pan Ay Ay La de limonada Te conoce Y a su pizza Vamos a tocar Pregunta Le he volteado Pronto Le he volteado Pregunta Sobre un poco La salsita Ay No Lo he sentado Así Va a poner La salsita Y a mí me da Una pregunta Esa Quien es un pizza La siguiente Un poco Pre Pregunta Venga Hola señorita, mire, acá está lo que tenemos para ponerle a su pizza ¿Será que por favor puede elegir lo que usted quiere en su pizza? Déjeme ver señorita Yo creo que se me antoja pepperoni por favor Y esos honguitos, hongos, hongos, sí por favor Muy bien entonces, entonces el pepperoni y los champiñones Señorita, muchas gracias, disculpe la molesta, ahorita le traigo su pizza Perfecto, vamos a agregarle el queso El pepperoni Y vamos a agregarle champiñones Vamos a meter esta pizza por acá Y en lo que eso está, voy a preparar la otra comida Las bebidas, voy a preparar la bebida La de fresa que me dijeron Entonces vamos a echarle saborcito por aquí Vamos a sacar acá A ver, bebida Vamos con la segunda, esa ya está preparada Esta es la que van a compartir, entonces el vaso es más grande Señorita, por favor, ¿me puede traer un vaso de agua pura mejor? Por fa Sí, 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 claro que sí Y ahorita se lo llevo Ahorita se lo llevo Es más, ahorita iba yo a llevar las bebidas Ahorita le llevo su vaso de agua pura Claro que sí Perfecto Aquí tiene su agua pura Su leche con menta Y aquí tiene su limonada con fresa Espero que estén Uy, esta pizza ya debe de estar Oh, qué rico Perfecto Vamos a llevar esto primero Miren, acá le traje sal y salsa por si desean Señorita, ya salió su pizza Permítame, la voy a poner acá Está caliente, con cuidado por favor Eh, disculpe señorita ¿Quiere queso? Sí, por favor, mucho queso Ok, tú me dices cuando ya va Más Más Más, más, más Ya Ok, ok Perfecto Ahorita les traigo la comida a ustedes, ok Ya está haciéndose Perfecto Perfecto Y tan chica Te compro de uno Hot dog Perfecto Acá estoy Vamos por la Satchicha Ahí está Muy bien A ver Voy a poner Un poquito el hot dog Y Perfecto En un platillo Este es con papas creo yo Las papas que están Son Estas Las papas Perfecto Ahora vamos a poner los frijoles Bien Vamos a sacar el pan Perfecto Bien Muy bien Super Perfecto El pan con frijoles Y las papas con el hot dog Aquí tienen ¿Quién pido? Ah, usted pidió Esto Y usted El hot dog Con papas Muy bien Disculpe ¿Quieres que te parta la pizza? Te traigo un platito aparte Para que la pongas ¿Sí? Ok Te voy Aquí está el platito Te lo voy a poner aquí Y yo Lo voy a poner aquí ¿Qué es? Eso No 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 ¿Cómo va todo, chicas? ¿Les está gustando la comida o no? Sí, bastante buena. Yo ya me la acabé. Sí, a mí me encantó. Sí, la pizza está muy buena, pero ¿será que me puedes regalar una cajita para llevármela? Claro que sí. Ahorita te la traigo. Mira, por acá la tengo. Aquí está. Por acá, a ver. Te la vamos a poner para que te la lleves. Me alegra que les haya gustado todo. Voy a poner tu pizza en la cajita. Me permite. Voy a recoger los trastes. Ya que ya terminamos, voy a recoger los platos. Acá está muy cajita. Cuídate el traste, ¿verdad? Por acá. Perfecto. Muy bien. Los dejo ahí que terminen. ¿Desearían algún postre? Tenemos bastantes por acá. Si desean, ¿ok? Vamos a poner esto. Y entonces, ¿qué pensaron? ¿Les gustaría postres? Les voy a llevar el menú. Miren, tenemos helados, donuts, algunos pancitos por aquí, pastelitos. Les voy a llevar el menú para que lo vean. Miren, acá está. Las dejo y ustedes me dicen si desean algo, ¿ok? A ver, déjame ver. A mí, por favor, me trae uno en copa con una bolita de chocolate, por favor. Sí, 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 sí. Ok, uno en copa con una bolita de chocolate. Este vale un dólar y la bolita de chocolate, perfecto. A mí, por favor, me traes una donante de fresa con sprinkles de chocolate. Y a mí me traes un pastel, un pedazo de pastel, por favor. No, claro que sí. Te voy a preparar tu helado de chocolate. Solo de chocolate, ¿no quieres comer sprinkles de nada? Disculpa. Sí, a mí, 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 a mí. Ok, sprinkles de arcohíris. Perfecto. Ahí está. A ver, por acá, acá tienes, tú quieres, ahorita te traigo tu donut y a ti tu pastel, ok. Vamos a poner esto por acá. Vamos a agarrar la dona que las huecos de chocolate. Perfecto. Ok. El pastel por acá. Perfecto. Acá tienes tu donut y acá tienes tu pastel. Disculpe, ¿será que por favor me puede dar tres donuts para llevar? Pero claro que sí, no serían más las que yo quiera, ¿verdad? Te lo voy a poner en esta cajita. Voy a poner una de estas. Una de estas. Y una de estas. Estas. Acá tienes, señorita. Ahí las disfruta. Perfecto. Ya terminaron. Muy bien. Voy a recoger los trastes y ahorita les traigo la cuenta, ¿ok? Acá tienen. Firmen y ahí pagan. Perfecto. Perfecto. Ya se fueron. Uno, dos, cinco. Wow. Vaya profina que nos dejaron. Ay, yo sabía. Yo sabía. Yo sabía que el restaurante se iba a funcionar. Siempre he fracasado en los negocios. Pero en este. Me está yendo bastante. Ay, no sé. Porque ya había fracasado en una tienda de slimes. En todas. En este. Super. Bueno. Ya es hora de cerrar. Bye, bye. Bye.